Esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera. La monarquía, mi princesita, luchan a medio cuerpo, estrella divina para el tercero en pelea con Isla del Encanto. Se acercan ahora al poste de los mil metros, la lucha es grande, estrella divina cabeza al frente, para el segundo luchan afuera, mi princesita a la parte de adentro, Isla del Encanto, medio cuerpo más atrás en el cuarto, mi duquesa. Se acercan al poste de los 700, estrella divina cabeza en la delantera, Isla del Encanto ataca adentro y se empareja a cuerpo y medio. En el tercero, mi princesita está despegada, medio cuerpo sobre la monarquía, cuando van a los 400 metros finales, Isla del Encanto cabeza en la delantera. Estrella divina al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, mi princesita. Aquí en los 200 metros finales, Isla del Encanto despega cuerpo y medio, estrella divina para el segundo en los 100 metros finales, Isla del Encanto se despega con tres cuerpos y está ganando por tres cuerpos para el segundo, cerrado ahí entre estrella divina y la monarquía. Las últimas posiciones para Pintula y mi duquesa.